Seguimos con Tiempo Nacional, hasta las 21, ahora sí, entramos de lleno en el micro histórico y vamos a tener alguna efeméride, ¿no? Sí. Al día de hoy, 11 de octubre. Sí, yo creo que... Ah, tengo las preguntas pendientes. Sí, rápidamente. Hubo una persona que preguntó si Anacarsis Lanús... Yo no entendí bien lo que preguntó, si era el fundador de la ciudad de Lanús. Sí. No, no se entendió la pregunta, yo realmente no le entendí la pregunta. Anacarsis Lanús fue un proveedor del ejército durante la guerra a Paraguay. Y fue uno, terminada la guerra, fue uno lo que le donó la casa donde hicieron el diario La Nación. Ahora, que haya fundado Lanús, no creo, la verdad que no. Yo por lo menos no tengo el dato. Con respecto a Ángel Pacheco, este hombre que lo defiende, yo, o sea, no dije que fue un traidor. Bueno, no participó en la batalla, le defeccionó. Defeccionó, eso sí. Sí, inclusive le quiero acontarle algo. No lo digo yo, ni lo dice el ingeniero, sino que lo dice Reyes, en sus memorias, que era el secretario privado de Rosa. El escándalo de Rosa. Sí, sí. Que habla de la actitud dubitativa de Pacheco y la defección de Pacheco. Yo te digo, a mí Pacheco me parece, siempre me pareció admirable Pacheco. Por eso cuando veo el episodio este que defecciona, busqué por todos lados a ver cuál podía haber sido la causa, el motivo. Yo le pediría al oyente, le agradecería, que eso que él dijo, que me lo mande por mail, con la fuente, para poder, a lo mejor, hay una justificación de la actitud. Y si alguien se quiere comunicar con usted por mail, ¿a qué correo debería hacerlo? Y puede escribir ahí, info arroba la gaceta, con zeta, o sea, info arroba la gaceta punto com punto ar. Exactamente. O si no, te mandan un mail a usted y me lo retransmiten. Info arroba la gaceta punto com punto ar. Ahí se pueden estar en contacto con el ingeniero Leonardo Castañero. Después hubo otra persona que habló de Urquiza, de la masonería. Yo le voy a contestar directamente con Lapas, que es un mazón, alcivía de Lapas, que escribe, si uno lee ahí la biografía breve que hace sobre Urquiza, Urquiza se entró en la masonería en 1847, que fue cuando empezó a llevarse mal con Rosas, que hizo el tratado de Arcará y todo. Ahora, cuando hace en Pavón y Cepeda, Urquiza hace un trato con Mitre. Y eso el mismo Mitre dice que en una reunión de la masonería, en una tenida de la masonería, dice que nos juntamos en el templo, dice después el genio invisible batió las alas, y envainamos la espada como que se habían arreglado. Lo confiesa directamente Mitre. Y después, además, hubo algunos dinerillos en caseros. Porque Urquiza, los brasileños le pagaron 400.000 patacones. Y eso no lo digo yo, lo dice el mismo Sarmiento. Sarmiento dice, yo he permanecido dos meses en la corte de Brasil, en el comercio casi íntimo con los hombres de Estado de aquella nación, y conozco todos los detalles generales y los pactos y transacciones por los cuales entró su excelencia en la liga contra Rosas. Todo esto, no conocido hoy por el público, es ya dominio de la historia y está archivado en el Ministerio de Relaciones del Brasil y del Uruguay. Y después, en una carta que le escribe, la carta de Yungay que le escribe a Alberti, le dice, se me caía la... el mismo Sarmiento, ¿no? Dice, se me caía la cara de vergüenza al oírle a aquel enviado, por Carneiro Leao, el indobregable, que decía, se me caía la cara de vergüenza al oírle a aquel enviado referir la irritante escena y los comentarios. O sea, el brasilero comentaba, si los millones que hemos tenido que comprarlo para derrocar a Rosas, y si todavía después de entrar en Buenos Aires quería que le dice cien mil duros mensuales, mientras oscurecía el brillo de nuestras armas en Montecaseros, para atribuir su urquiza a todos los honores de la victoria. Eso es lo que dice el brasilero. Inclusive, después de Caseros, repartieron algunos... Dinerillos más. Algunos dinerillos más entre algunos jefes. Hilario Casubio recibió diez mil. Todos patriotas. Sí, todos patriotas. Manuel Escalada, cien mil. Gregorio Arauz de la Madrid, cincuenta mil. El gobernador de Corrientes, Benjamín Virasoro, doscientos veinticuatro mil. José María Galán, doscientos cincuenta mil. Y Mitre, bueno, dieciséis mil. Le dieron menos. Lo que pasa es que Mitre, durante la batalla de Caseros, estuvo espiando atrás de un monte. No participó, porque cuando se le acercó el coronel Espíndole, le dice, ¿qué has escondido atrás de un monte? Mitre le dijo, estoy ahorrando sangre. Por eso le tocó menos. Mas, pues, creo que cuando se le acercó, el padre del Espíndole, el padre del Espíndole, le dice, ¿qué has escondido atrás de un norte? Le dice, el padre del Espíndole,